Sin duda, la asunción de Javier Milei en Argentina da para mucho análisis. Sí, exactamente. Y es momento, precisamente, de recibir a Mauricio Raufetti. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Muy bien. Lindo fin de semana tuvimos. Bueno, lo vi prendido al televisor, seguramente, escuchando al presidente argentino. Ayer fue un día de televisión a full, sí. Con un discurso impactante. Un discurso muy duro, ¿no? ¿Qué te dejó ese primer discurso del presidente? Lo hablábamos recién, vamos a compartirlo con ustedes en casa. Un discurso muy duro. Dijo todo lo que un presidente no quiere decir. Yo, personalmente, no esperaba menos, viendo las características del personaje del dirigente, ahora presidente, que les presentamos a lo largo de toda la campaña, con un discurso muy enfocado en lo económico durante toda la campaña, y en este caso, en economía, y tal vez en segundo plano, en seguridad. Pero elegimos algunos fragmentos para poder enmarcar este análisis que nos gustaría compartir con ustedes ahora. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Bueno, elegimos este fragmento, estos dos fragmentos, en realidad, del discurso, porque no es una frase completa. ¿Por qué? Porque hay dos definiciones importantes, ahí, Cés y Leo. La primera es, no habrá gradualismo. Habrá medidas de austeridad, medidas de shock. La segunda es, no hay plata. Esa frase que está repitiendo Milley y su entorno, desde hace algunos días, de manera sistemática. Porque, mientras en la campaña mostraba una motosierra para simbolizar lo que sería el recorte del gasto público, ahora lo que está haciendo es preparar a los argentinos para lo que se viene, que es, ni más ni menos que un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal de proporciones muy importantes. Pero, ¿por qué un presidente que está asumiendo que uno tendría naturalmente la expectativa de que ofrezca un mensaje de esperanza hace la elección de presentar, de trazar este panorama tan dramático? Milley no quiere cometer el mismo error que cometió o que le achacan a Mauricio Macri, cuando, de alguna manera, edulcoró, una palabra que escuché por ahí, que me gustó bastante para describir aquella situación, edulcoró un poco la situación y ofreció ese mensaje de esperanza cuando, en realidad, ese gradualismo, de alguna manera, choca con lo que la economía, la realidad, el mercado, le exigen. Milley está preparando a los argentinos, entonces, para un ajuste fiscal, que se va a ver, ¿dónde? Se va a ver en las cuentas de la luz, en las cuentas del agua, en los servicios públicos. Ya se comenzó a ver en los precios de los combustibles. Tal vez se vea en el empleo público. Eugenia les contaba algunas primeras y pequeñas medidas que se anunciaron hoy. La presencialidad de los funcionarios públicos al 100%, la revisión de los contratos en el Estado. En definitiva, un discurso que pretende dar una dosis de cruda realidad a los argentinos. Dio unos números muy duros y, a partir de eso, dijo, a partir de eso vamos a construir. Y termina con un mensaje que a todo el mundo lo recordó a Donald Trump, ¿no? Vamos a hacer Argentina grande de nuevo, de alguna manera permeando esa idea que está tan metida en la idiosincrasia del argentino, de que hace 100, 120 años, Argentina era una potencia, era una potencia productora de alimentos, no necesariamente un país desarrollado, pero una potencia productora de alimentos. Y, bueno, con el tiempo, la economía se fue erosionando, desgastando, decayendo, hasta llegar a la situación actual con casi 45% de pobres. Hoy hubo una especie de feriado bancario para el dólar oficial. Recién está habiendo el dólar blue, ahí en la calle, digamos, cotizando entre 950 y 1.000 pesos. O sea, más o menos en cómo venía cotizando. Hay que ver qué pasa, porque se vienen anuncios. El recorte va a ser de 5% del PIB, un recorte muy fuerte, ¿no? Un recorte muy fuerte. Lo que vos decías, el día de hoy fue muy atípico, por lo tanto, la variación de las cotizaciones hoy no nos dice mucho sobre cuál va a ser la reacción del mercado. Se movió poco el mercado. De hecho, el objetivo del gobierno fue precisamente ese. Hoy no hubo anuncios para, de alguna manera, empezar a tener un poco el termómetro de los mercados, pero además porque no están todos los funcionarios en su cargo. Y una vez que las medidas que no conocemos estén en funcionamiento, se va a necesitar funcionarios, se va a necesitar quien encarrile esas medidas para controlar, de alguna manera, lo que puede ser daños colaterales, para controlar lo que pueda llegar, ahí vemos al nuevo vocero, a Manuel Adorni, que habló esta mañana en la primera conferencia de prensa del gobierno recién asumido de Javier Milei. El ajuste, Leo, para ser exactos, para compartir con todos en casa, 25 mil millones de dólares es lo que manejan los colegas argentinos que trabajan en economía y que hacen estimaciones de números. 25 mil millones de dólares, 5 puntos del PIB. Así que un profundo ajuste, un ajuste que se va a sentir en todo lo que mencionabas hace un ratito, y esto implica un cambio de modelo también. ¿Cuán profundo va a ser ese cambio de modelo de gobierno que trae Milei? Eso es una pregunta clave, Ceci. Es clave porque durante todo el tiempo en el noticiero, en este espacio de análisis, tratamos de explicarles dónde estaba la contraposición de ideas entre Milei, Maza, entre el oficialismo y la oposición. Milei se ve a sí mismo como el único presidente liberal, libertario del mundo. Por lo tanto, está asumiendo, esto lo pongo entre comillas, una cierta responsabilidad de encarnar al liberalismo al frente de un país en crisis. ¿Tendrá éxito el liberalismo en resucitar, en poner de pie, como dijo él, a Argentina? Si le va bien, habrá una respuesta que sin duda podrá tener incidencia fuera de Argentina en candidatos, en postulantes, en aspirantes a gobernantes que profesan esa filosofía. Si le va mal, obviamente pone en riesgo esas soluciones que él plantea apelando al liberalismo económico. Por eso hablamos tantas veces de esa suerte de batalla cultural que se estableció en Argentina durante la campaña y que de alguna manera ahora este presidente va a tener que llevar a la práctica mucho de lo que en la teoría él defendió. Habrá que ver cómo le va, pero es muy importante en esta América Latina que tenemos dividida, dividida por ideologías, cómo le vaya a Javier Milei para saber qué influencia podrá tener la recuperación o no de Argentina, que es una de las economías más importantes y más trascendentes de la región. Mauricio, para terminar, hay una mirada internacional. Fue el presidente de Uruguay, por ejemplo, a la Asunción, estaba la ausencia del presidente de Brasil, estaba el presidente de España. Muy notorio. Muy que no fuera Lula, pero lo había insultado antes Milei, le había dicho corrupto, una cantidad de cosas. ¿Cuál es la mirada internacionalista, digamos, de Javier Milei? Mirá, yo te soy sincero, a mí me ha tocado cubrir muchísimas asunciones presidenciales in situ. No sé si recuerdo en los últimos tiempos, por lo menos, el flujo de información que vi alrededor de la asunción de Milei en una asunción presidencial en América Latina. Porque despierta justamente un enorme interés el ver cómo va a tratar de sacar a ese país tan rico del pozo. Lo que vos decías, Leo, es cierto, Lula no fue porque tuvieron un encontronazo. Primero dijo que no iba, después dijo que iba, después terminó no yendo. Fue Volodymyr Zelensky, una visita tal vez inesperada, pero con la posibilidad incluso de que Argentina pueda llegar a tener algún tipo de papel en una eventual mediación si esa se da entre Ucrania y Rusia, algo que Lula no ha logrado por más que lo ha buscado. Y Alberto Fernández está un poco pro Rusia también, ¿no? Alberto Fernández en realidad nunca definió, Alberto Fernández siempre estuvo por la paz, digamos, pero no es un presidente, no era un presidente belicista. En el caso de Milei, que tampoco es un presidente belicista, todo lo contrario, va a estar tan enfocado en la situación interna que la forma en la que Argentina se va a ir insertando nuevamente en el mundo, o mejor dicho, insertando de una forma distinta en el mundo va a ser muy interesante. Para nosotros lo que más nos interesa, como decimos siempre, es el Mercosur, porque es donde estamos asociados con Argentina, donde hemos tenido encontronazos fuertes con Argentina y donde en definitiva puede haber un impacto más rápido. La relación Milei-Lula es muy importante. Lula se quiere posicionar como líder regional, habrá que ver si a Milei, si le va bien, no termina haciéndolo tan bien. Todo lo que pase, todo lo que pase lo vamos a estar siguiendo. A partir de mañana, lo principal van a ser las medidas económicas que se anuncian a las 5 de la tarde, como decía Eugenia, y que se da por descontado que van a ser extremadamente duras. Habrá que ver, y con esto termino, cómo le va a Milei con la calle, con lo que pase con la gente, con el ciudadano a pie, que va a ver cambiar su economía. Ya lo avisó el presidente recién asumido, va a ver cambiar su economía primero para mal. Bueno, muy bien, gracias Mauricio. Ojalá que a Argentina le vaya bien, obviamente. Ya el presidente dijo que va a ser, se viene un tiempo muy duro, ¿no? Y después vendría la luz al final del túnel. Aquellas frases populares, ¿no? De ajustarse el cinturón, de la economía de guerra. Bueno, vamos a conocer mañana en la tarde por la boca del nuevo ministro de Economía cuáles serán entonces esas medidas.